Para continuar le pido por favor a María Oneto que se acerque, bienvenida, buenas noches, ¿cómo le va? Este aplauso es para María Oneto para recibirla, porque va a entregar el siguiente premio ASE, que es el premio a Mejor Espectáculo de Teatro Alternativo, y estos son los nominados. Espectáculo de Teatro Alternativo A la deriva, de Amanda Pitt, El Camarín de las Musas Bacacay, adaptación de Adrián Blanco y Mario Frías, de un texto de Vítol Gombrowicz, El Portón de Sánchez Esperando al Zurdo, de Clifford Odets, Corrientes Azul Eje y yo, de Dennis Smith, sobre una idea de Julieta Cayetina, Cultural San Martín Millones de Segundos, de Diego Casado Rubio, El Extranjero Moscú, de Mario Diamant, basada en las tres hermanas, de Anton Chekhov, El Tinglado ¿Y el ganador? Qué nervioso Están difíciles hoy, ¿eh? Estaban re pegados, yo los vi Vamos María, tú puedes Millones de Segundos Millones de Segundos Bueno, una seguidilla fantástica, Raquel Ameri Diego Casado Rubio Ahí viene entonces todo el equipo Porque esta es la obra que se ofrece En el Extranjero Teatro Con tanto impacto Con una entrega visceral Tanta gente talentosa Haciendo este que es el mejor espectáculo de teatro alternativo de la temporada para ACE Vamos, chicos Millones de Segundos Bueno, tiene que venir a ver Millones de Segundos Claro ¿No? Gracias Gracias de corazón Somos un equipo poderoso Yo quiero hacer teatro Quiero llegar a Japón con esta obra Es el objetivo Vuelvo a repetir que No es posible el teatro Sino un teatro que apoche El extranjero Gracias, Mariano Stolkiner Gracias de corazón Por sostener Sin unos actores que sostengan y se comprometan Gracias, Raquel Gracias, Estela Gracias, Víctor Sin la producción La pata que el Teatro Independiente a veces le falta Por suerte, Millones de Segundos no falta Gracias, Juan Manuel Borraspardo Gracias, Felicita Soliden Sin la luz, Verónica Alcoba Y Besna Bebé Gracias por vuestro trabajo Gracias, Agustina de los Santos Gracias a todos Una vez más Cortos ya Así seguimos con esta hermosa ceremonia Gracias, jurado De verdad Gracias Gracias Diego Casado Rubio El premio de equipo se lleva en el premio Por mejor espectáculo de Teatro Alternativo Millones de Segundos Gracias a todos los Santos